Lectura del Santo Evangelio Lucas capítulo 11, versículos 42 al 46 En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios! Esto deberían practicar sin descuidar aquello. ¡Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas! ¡Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta! Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo, ¡Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros! Entonces Jesús le respondió, ¡Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abroman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo! Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días a todos y que tengan un bendecido miércoles. Nos encontramos nuevamente reunidos para meditar en el Evangelio de hoy, el cual corresponde al miércoles 16 de octubre de 2024. Es un honor y una alegría compartir con ustedes este espacio en el que juntos, poco a poco, vamos desentrañando el mensaje profundo que nos deja cada enseñanza de Jesús. Les agradezco de corazón que nos acompañen una vez más en este viaje de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy nos encontramos con un pasaje muy poderoso del Evangelio de Lucas, específicamente en el capítulo 11, versículos del 42 al 46. En este relato, vemos cómo Jesús lanza una serie de advertencias a los fariseos y a los doctores de la ley, criticando duramente sus actitudes. Es un Evangelio que nos sacude, porque nos obliga a mirar con sinceridad hacia adentro de nuestros propios corazones. Pero antes de entrar de lleno en su significado, me gustaría invitarlos a que escriban en los comentarios cuál es su interpretación de este Evangelio. ¿Qué creen que Jesús nos quiere decir hoy a través de estas palabras? Me encantaría que compartieran sus reflexiones, ya que cada aporte enriquece nuestra comprensión. Este Evangelio nos presenta una escena de tensión, donde Jesús se encuentra en la mesa con los fariseos. Una imagen que hemos querido plasmar en el dibujo que acompaña a esta reflexión. Como pueden ver en el video, mientras vamos creando este dibujo propio, observamos a Jesús sentado a la mesa, conversando con los fariseos que, con sus lujosas vestimentas, representan una actitud de superioridad. El templo donde se encuentran es majestuoso, pero su grandeza exterior contrasta con la pobreza interior de quienes lo habitan. Este contraste entre la apariencia exterior y el interior del corazón es precisamente el mensaje central que Jesús nos quiere transmitir hoy. Pensemos un momento en nuestra vida cotidiana. A veces, en nuestras familias, trabajos o comunidades, nos encontramos con personas, y quizá nosotros mismos caemos en ello, que cuidan mucho la imagen externa. Personas que se esfuerzan por cumplir con normas sociales que aparentan tener todo en orden, pero cuya vida interior está desordenada o vacía. Jesús, en este evangelio, nos está diciendo que no es suficiente cumplir con lo externo si por dentro estamos llenos de hipocresía, orgullo o falta de amor. ¿Cuántas veces hemos visto en el trabajo de alguien que parece ser el empleado modelo, siempre dispuesto a ayudar, pero que en privado no duda en criticar o aprovecharse de los demás? ¿O en la comunidad, esas personas que siempre están en las primeras filas de la iglesia, que parecen ser muy devotas, pero en el trato con los demás, carecen de compasión y humildad? El dicho popular, no es oro todo lo que reluce, nos recuerda precisamente este peligro. Podemos construir una fachada perfecta, pero si el corazón está lejos de Dios, esa fachada es solo eso, una máscara vacía. Jesús acusa a los fariseos de preocuparse por cosas pequeñas, como pagar el diezmo de las hierbas más minúsculas, mientras descuidan lo más importante, la justicia y el amor de Dios. Una crítica que sigue siendo válida hoy. A veces nos preocupamos tanto por los detalles externos que perdemos de vista lo esencial. ¿De qué sirve cumplir con los rituales o tradiciones si no estamos comprometidos con la justicia, la misericordia y el amor en nuestras vidas? Pensemos en nuestra familia. Tal vez somos muy buenos para recordar las fechas importantes, para organizar cenas o reuniones familiares, pero ¿cómo estamos en cuanto al trato diario con nuestros seres queridos? ¿Les damos tiempo de calidad? Los escuchamos con paciencia. La atención a los detalles pequeños, como las fechas o los regalos, puede ser muy bonita, pero si no estamos presentes emocional y espiritualmente, esas acciones se vuelven vacías. El Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe en lo cotidiano, en lo que realmente importa. En este pasaje, Jesús también menciona a los doctores de la ley, a quienes acusa de imponer cargas pesadas sobre los demás, sin siquiera mover un dedo para ayudar. Esto nos hace pensar en aquellas veces en las que somos rápidos para juzgar, para criticar, para imponer nuestras propias normas o expectativas sobre los demás, sin siquiera intentar comprender su situación o ayudarles a cargar sus propias cargas. En la vida laboral, por ejemplo, es fácil caer en la tentación de exigir mucho de los demás, mientras nosotros nos mantenemos cómodos en nuestra posición, sin hacer el esfuerzo de colaborar, o en nuestras comunidades, cuando señalamos los errores de los demás sin ofrecerles apoyo ni comprensión. Jesús nos está llamando a una vida de coherencia, donde nuestras palabras y acciones vayan de la mano, donde no impongamos a otros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. El dibujo que estamos creando con Jesús en medio de los fariseos también refleja esta tensión entre la apariencia y el corazón. Los fariseos, con sus vestiduras imponentes, representan una espiritualidad vacía, centrada en lo externo. Pero Jesús, en su sencillez, nos muestra que lo que realmente importa no es cómo nos vemos por fuera, sino lo que llevamos dentro. Este contraste es crucial para entender el mensaje del Evangelio de hoy. Pensemos también en situaciones en nuestra comunidad. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que, a simple vista, parecen muy comprometidas con su fe, pero que luego, en el trato diario, son intransigentes, impacientes, o incluso crueles? No se trata de juzgar a los demás, sino de aprender de estas situaciones para no caer en lo mismo. Al reconocer estas actitudes, nos damos cuenta de que todos podemos estar en peligro de ser como los fariseos, preocupándonos más por lo que los demás ven que por lo que Dios ve en nuestro corazón. Este Evangelio nos invita a una profunda autocrítica. Jesús no está diciendo que sea malo cumplir con las leyes o las normas religiosas, pero nos recuerda que lo más importante es el amor, la justicia y la misericordia. Si nuestra vida de fe se reduce a cumplir con lo externo, pero no hay un cambio interior, estamos perdiendo el verdadero sentido de la fe. En el Salmo 51 leemos, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Esta es precisamente la oración que deberíamos hacer hoy. No se trata solo de corregir nuestros actos externos, sino de pedirle a Dios que nos transforme desde dentro, que nos dé un corazón nuevo, capaz de amar y servir con sinceridad. El Evangelio de hoy también nos recuerda que no podemos cargar a los demás con exigencias que nosotros mismos no estamos dispuestos a asumir. Jesús nos invita a ser misericordiosos, a ayudar a los demás a llevar sus cargas en lugar de imponerles más. En nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, ¿cómo estamos tratando a los demás? ¿Somos comprensivos, compasivos, dispuestos a ayudar o estamos exigiendo sin ofrecer nada a cambio? Es muy importante recordar que nuestra fe no se mide solo por lo que hacemos en público, sino por lo que hacemos en privado, en nuestro trato con los demás, en nuestras interacciones más profundas. Jesús nos llama a ser coherentes, a vivir una fe que no se quede en las apariencias, sino que transforme nuestro corazón y nuestras acciones. Conforme el dibujo sigue tomando forma, podemos observar más detalles que nos recuerdan esta enseñanza. Las expresiones en los rostros de los fariseos revelan una seguridad falsa, una confianza en su propia rectitud, mientras que Jesús, con una expresión serena, les confronta con la verdad. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras propias actitudes y a vivir con humildad y sinceridad. Señor Jesús, hoy nos presentamos ante Ti con el corazón abierto, agradeciendo Tu infinita misericordia y Tu enseñanza que, a través del Evangelio, nos ilumina y nos ayuda a crecer cada día más en la verdad. Te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a Ti, por hablarnos a través de Tu Palabra y por darnos la gracia de poder reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras acciones y la manera en la que queremos vivir conforme a Tus mandamientos. Hoy, al meditar sobre este pasaje del Evangelio, reconocemos que, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, hemos caído en la misma actitud de los fariseos. Nos hemos preocupado más por lo externo, por cumplir reglas y normas, por mantener una apariencia de rectitud, mientras nuestro corazón seguía luchando con la indiferencia, la soberbia o la falta de misericordia. Hemos permitido que lo superficial gobierne nuestras decisiones y hemos olvidado lo que realmente importa, amarte a Ti, amarnos los unos a los otros y vivir en justicia, bondad y amor. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría para discernir lo que realmente es importante, que nos ayudes a ver más allá de las apariencias y a preocuparnos más por la limpieza de nuestro corazón que por la de nuestras manos. Tú, que conoces cada rincón de nuestro ser, ayúdanos a ser transparentes y auténticos para que lo que mostramos al mundo no sea una fachada vacía, sino el reflejo de un corazón sincero transformado por Tu amor. Danos, Señor, un corazón humilde que no busque reconocimiento o aprobación de los demás, sino que anhele agradarte solo a Ti. Ayudarnos a no caer en la tentación de juzgar a los demás por sus fallos o por lo que vemos en el exterior, sino a recordar que solo Tú puedes conocer la profundidad del corazón humano. Enséñanos a ser más compasivos y comprensivos, a no imponer sobre los demás cargas que nosotros mismos no llevamos y a vivir con la misma misericordia que Tú nos has mostrado. Señor, en este día te pedimos que sanes todas esas áreas de nuestra vida donde hemos actuado con hipocresía o indiferencia. Queremos ser honestos contigo y con nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer nuestros errores y a cambiar lo que necesita ser cambiado. No solo en la superficie, sino desde lo más profundo de nuestro ser. Sabemos que no basta con cumplir con rituales externos si no hay una conversión verdadera en nuestro corazón. Queremos vivir una fe viva, una fe que transforme no solo lo que hacemos, sino quienes somos. Líbranos, Señor, de las ataduras del orgullo, de la vanidad, de la necesidad de aparentar lo que no somos. No permitas que nuestras vidas se conviertan en una máscara que oculta nuestras verdaderas intenciones o nuestros defectos. Queremos ser como ese vaso limpio del que hablas en el Evangelio. Limpio por dentro y por fuera, transparente y puro. Enséñanos a no conformarnos con una vida superficial, sino a buscar siempre la verdad, buscar siempre lo que es justo, lo que es digno y lo que es santo. Te pedimos, Señor, que nos des el don del discernimiento para saber distinguir lo que realmente importa en nuestras vidas. Que no nos dejemos engañar por las apariencias o por las expectativas del mundo, sino que siempre pongamos nuestra mirada en ti y en tus enseñanzas. Queremos ser instrumentos de tu paz y tu amor en el mundo, pero sabemos que para poder dar amor, primero debemos llenarnos de tu amor. Para poder dar misericordia, primero debemos recibir y comprender tu misericordia. Ayúdanos a cambiar desde dentro, Señor. A veces es más fácil cambiar lo externo, nuestras costumbres o nuestras palabras, pero lo que realmente nos transforma es la conversión del corazón. Te pedimos que toques cada área de nuestra vida que necesita ser transformada, que ilumines esos rincones oscuros donde a veces guardamos resentimientos, juicios o egoísmos. Te entregamos todo lo que somos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras faltas, confiando en que tú, con tu amor y tu gracia, puedes purificarlo todo. Queremos ser una nueva creación en ti, Señor. Queremos caminar en tu luz y no en la oscuridad, en la verdad y no en la mentira. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor y tu poder transformador. Ayúdanos a recordar que lo más importante es amar, servir y vivir en justicia y que todo lo demás es secundario si no está basado en esos principios. No queremos caer en el terror de los fariseos que cumplían con lo superficial pero olvidaban lo esencial. queremos ser verdaderos discípulos tuyos que siguen tus pasos con fidelidad y que buscan vivir conforme tu voluntad. Finalmente, Señor, te pedimos que nos des la gracia de no solo ser oyentes de tu palabra sino hacedores. Que este mensaje que hoy hemos escuchado no se quede solo en palabras sino que transforme nuestras vidas. Que cada día nos acerquemos más a ti que cada día busquemos ser mejores y que en cada paso que demos recordemos que lo más importante es vivir en el amor que tú nos enseñaste. Te lo pedimos confiando en tu infinita misericordia y en tu amor incondicional. Amén. Para cerrar esta reflexión me gustaría invitarlos a que piensen en su propia vida. ¿Hay áreas donde se están preocupando más por lo que los demás piensan que por lo que Dios realmente espera de ustedes? ¿Hay momentos en los que han impuesto a otros cargas que ustedes mismos no están dispuestos a llevar? Reflexionemos sobre esto con humildad pidiendo a Dios que nos dé la gracia de vivir una vida coherente donde lo externo refleje verdaderamente lo que llevamos en el corazón. Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Conocen a alguien que se enfoque más en las apariencias que en lo que realmente importa? Si es así no lo hagan para juzgar sino para aprender de esas situaciones y evitar caer en ellas. tal vez al reconocer estas actitudes también nos ayudemos a nosotros mismos a cambiar. Y si este mensaje ha resonado en tu corazón los invito a escribir en los comentarios Señor transforma mi corazón para que lo que llevo dentro sea lo que tú ves y no sólo lo que los demás perciben. con estas palabras aceptamos el llamado de Jesús a vivir una vida auténtica desde dentro guiados por el amor la justicia y la misericordia. No olviden darle me gusta a este video compartirlo con aquellos que pueden necesitar escuchar este mensaje y comentarlo para que juntos sigamos llevando la palabra de Dios a más personas. Que tengan un bendecido día y que la paz de Cristo siempre los acompañe. Les desea su canal de oración el Santo Rosario de hoy. Hasta la próxima.